¿Cómo está España? Buenas noches desde Palafrujel. Palafrujel. Buenas noches. Bueno, quiero presentarte para todas las mujeres que en Cataluña y en España no te conocen. Son algunas, no muchas, las que te conocen vienen corriendo a tus talleres. Gracias, Marcia. Y entonces, pues, bueno, creo que más allá del taller, creo que es muy interesante conocerte un poco más. Y bueno, entonces me gustaría que nos hablaras un poco de ti, quién eres, qué formación tienes, estas cositas. Ok. Mi nombre es Mayela Almazán Arreola. Soy la creadora de CorazónDeluna.com. Y de, co-creadora del sistema Yo Soy Gaia, de Cristales de Sanación para Mujeres. Soy mexicana de nacimiento. Tengo muchos años ya viviendo en el Reino Unido. Mi formación académica es muy fuerte. Tengo una maestría en lingüística de la Universidad, University College London, en Londres. Y un doctorado en psicolingüística y neurolingüística de la Universidad de Essex, también en Inglaterra. Mis estudios académicos fueron toda mi vida. Durante mucho tiempo fui profesora de tiempo completo, un tiempo en Canadá, en México, diferentes lugares. Y después de un tiempo en el ámbito académico, me di cuenta que no me satisfacía al 100% como persona en ese tipo de trabajo. Y empecé a buscar otras cosas, otra información, otro tipo de estilo de vida, sobre todo. Y pues obviamente antes de empezar a compartir, empecé trabajando yo sola, en mí misma. Mis propios temas, mis propios intereses de desarrollo personal y espiritual. Y bueno, eso me llevó, de inicio fue una atracción muy grande por las constelaciones familiares de Bergelenga, que es una de las personas más famosas que lo trabaja. Y primero todo experimentando en mí misma y después abrir, abrir la posibilidad de traer este tipo de trabajo a otras personas y en particular a las mujeres. Empecé a trabajar las prácticas taoístas femeninas en la escuela, una de las escuelas taoístas de Londres, durante varios años. Y poco a poco me di cuenta cómo este tema de transgeneracional, los ancestros, está muy conectado con el desarrollo de las mujeres. Ajá, o sea, podemos decir que fuiste de la academia, de lo mental, más al cuerpo, al corazón, así podríamos decir. Completamente, Empecé, yo agradezco mucho a la vida de darme la oportunidad de tener una formación académica muy sólida, porque aunque parece contrapuesto a lo espiritual, ahora que estoy más trabajando de este lado, en particular con toda la información que he podido aprender sobre biodescodificación, bio-neuroemoción en particular, que es muy científico, pues es una bendición tener esa formación académica. Sin embargo, sí, es exactamente lo que dices, ha sido para mí el viaje de la cabeza al corazón, de estar acá, y creo que es una característica típica de la mujer moderna, que nos la pasamos en la cabeza mucho. No necesitas tener un doctorado para andar como yo andaba, todas andamos acá arriba, principalmente. Ya lo dices, sin necesidad de estudios, ¿eh? No, 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 creo que es una situación muy común en todas las mujeres, por la vida moderna, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mujeres y hombres, ¿no? Pero bueno, como decías, también me consta que también te has formado con Miranda Gray. Así es, soy moon mother avanzada con Miranda, de hecho soy la única moon mother en la isla de Irlanda, que es donde vivo. Todas las herramientas de trabajo que traigo conmigo a un taller son herramientas que me permiten, como dicen los taoístas, donde hay un problema, siempre que hay una enfermedad, una disfunción física, hay una energía estancada. En la medicina tradicional china, el taoísmo todo, que es acupuntura, etcétera, se habla de este tema, donde la energía debe de fluir. Y entonces todas las herramientas que traigo conmigo a los talleres tienen que ver con, ok, ¿cómo hacemos que fluya esta energía? Y en ese sentido, la propuesta de Miranda Gray es muy linda porque es un despertar, es como ir a hacerle cosquillitas a nuestro útero, a decirle, acuérdate quién eres. Igual la neuroemoción para mí es una manera de darle voz a tus músculos, a tus huesos, a tu piel, a que te digan qué es lo que está pasando con tu vida, no solamente con tu cuerpo, el cuerpo es un medio por el cual la emoción se expresa. Entonces, darle canalización a toda esa energía que empiece a fluir, porque fluyendo es como podemos verla para empezar, ¿no? Muchas veces está bloqueada, no podemos ver, hay un problema, pero no sabemos qué es porque está estancada. Entonces, todas estas herramientas como los cristales, el trabajo de Miranda, para mí son formas de apoyar a las mujeres para que este energía empiece a fluir. Y creo que también tienes cierta formación en chamanismo, como buena mexicana. Bueno, que yo ya había platicado de esto contigo anteriormente, que cuando yo me enteré de la existencia de las constelaciones familiares, se me hacía rarísimo que hubiera sido un alemán de los más famosos del mundo que propone esto, porque para mí, como mexicana, tú sabes, los ancestros es una tradición muy fuerte en mi país, efectivamente. El chamanismo es la medicina ancestral de todas las culturas iniciáticas, y está tomando fuerza nuevamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de la manipulación, de las farmacéuticas, del abuso de médicos, de la falta de dinero para pagar las cuentas de hospital. Hay un movimiento mundial de retomar nuestra salud, nuestro bienestar holístico, nuestro bienestar emocional, hacernos un poco más responsables de todo esto. Y el chamanismo es, sobre todo, es el de conectar con la tierra y con nosotros mismos. Entonces, sí, dentro de los estudios de taoísmo hice formación con el chamanismo taoísta, y bueno, acá estando en Irlanda es inevitable entrar y estar fascinado con el chamanismo celta, que es también súper rico y precioso. Muy bien. Y bueno, ya vemos por dónde vienes un poco. Y entonces también tengo mucha curiosidad, porque hay ganas de que nos expliques, este sistema tuyo de sanación de cristales. Primero, bueno, no sé si primero, como tú lo sientas en el orden que te parezca, ¿no? Mi curiosidad es, aparte de saber en qué consiste, es cómo aparece en tu vida, ¿no? ¿Por qué un sistema de sanación de cristales? Bueno, cuando yo empecé mis estudios, mi trabajo en el sistema taoísta, de sanación de mujeres, evidentemente el taoísmo trabaja Jade, que es el cristal sagrado de los chinos desde hace muchos siglos. Las prácticas taoístas de sexualidad sagrada, manejo de energía sexual para sanación, autosanación, para rejuvenecimiento y todo esto, eran exclusivas de la élite china. Entonces solamente la emperatriz, el emperador, las concubinas, la élite imperial, era quien conocía estas técnicas y evidentemente con esa conexión con el Jade, que es muy abundante en estos países, pues se manejaba, tiene la tradición de sanación, de prosperidad, tiene asociaciones, cosas muy lindas. Pero siempre he sido una persona muy curiosa y también creo que mi formación académica me hace cuestionar muchas cosas naturalmente. Y muy pronto, estando trabajando el Jade, el huevo de Jade famoso, empecé a cuestionar, bueno, ¿por qué el Jade? El Jade muy bien para las chinas, pero no habrá otra cosa más por allí. Y así como suceden las cosas, casualmente, que sabemos que no hay casualidades, aparecieron en mi camino una pareja, un matrimonio de mexicanos, y es con ella, con Asire del Mar, que desarrollé el sistema, porque ella es la experta, es la máster de cristales, he aprendido muchísimo de ella, sigo aprendiendo. Básicamente juntamos nuestras habilidades para desarrollar algo que fuera más allá del Jade. Por lo que te he platicado alguna vez, Mercé, respecto al problema del Jade, ¿no? Sí, claro, me parece muy interesante, bueno, cuando nos conocimos, la primera vez que me comentaste que una no se para a pensar, cuando a una no conoce, no se para a pensar muchos detalles importantes, ¿no? Y cuando tú me dijiste, por un lado, que nos cuelan serpentino en lugar de Jade, y luego, por otro lado, otro tema que me pareció muy impactante, que a mí me preocupa, que fue el tema del impacto medioambiental y humano en cuanto a la extracción de Jade, ¿no? Sí, bueno, es que... Perdón. No, entonces creo que por ahí es interesante que nos expliques esto que a mí me has contado muchas veces, pero que tú lo cuentas mucho mejor, ¿no? Pues, básicamente, es en cierta forma de esperarse un poco, cuando tú piensas que hay un cristal que ha sido sagrado durante milenios para un país como China y sus países alrededores también, ¿no? Y que recientemente tenemos este boom económico en China, donde hay muchas personas más con una capacidad económica mayor de lo que había antes. Todas quieren tener algo de Jade en casa desde hace mucho tiempo y es una de las cosas que todo hogar chino tiene, al menos una pequeña estatuilla de Jade o algo. Tenemos un mineral que desde hace mucho tiempo ha sido explotado. Y bueno, es increíble, pero en los últimos, ¿qué serán? En los últimos cinco, ocho años, creo yo, cuando mucho, esto de los huevos Johnny explotó a nivel mundial. Y ha traído no solamente por el huevo Johnny, no estoy diciendo que sea únicamente esto lo que ha provocado una sobreexplotación de este mineral. De forma que tenemos graves problemas. El Jade proviene, la mayor parte del mundo, el país mayor de producción de Jade se llamaba Burma y hace poco cambio de nombre a Myanmar y sabemos por publicaciones, lo pueden encontrar en mi página de internet, es el sitio con el índice más alto de personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una manera de, como pago a los mineros del Jade, hay problemas con la heroína, entonces el manejo de las jeringas, etc., no es lo ideal. Además de que literalmente se está haciendo que desaparezca poco a poco un país completo, montañas completas. Se habla de 500 transnacionales explotando el Jade en Myanmar. Y lo que yo siempre defiendo es, tú quieres poner en tu cuerpo, adentro de tu cuerpo, en esta parte sagrada, un cristal con este tipo de energía, porque el cristal obviamente se nutre de la tierra, de todo lo que fluye en la tierra, incluyendo la energía. Entonces, no es una historia muy feliz, realmente. Y esto en parte fue lo que me llevó a ver. Tuve varias comunicaciones con mujeres que compraban huevos de Jade en internet y después de un tiempo, por su comportamiento físico, por su degradación, nos dábamos cuenta que no era Jade, era serpentino. ¿Por qué? Porque el Jade es caro, el Jade es caro y nosotras queremos una oferta buena, pero no sabemos de Jade. De pronto, están circulando mucho serpentino que no es adecuado para eso interno. Entonces, con esta situación tan triste, fue también algo que nos empujó a ver más allá del Jade, porque no todos los minerales se pueden usar de forma interna. Eso es muy claro, la dureza tiene que estar presente, la dureza física del mineral. Entonces, no es como cualquier mineral, vamos, hacemos un huevo y ya. Hay que tener conocimiento de esto, por lo cual, a Cire del Mar es donde yo me apoyo, empezamos a platicar de esto y del deseo de desarrollar un sistema donde más los cristales que trabajásemos supiéramos exactamente de dónde vienen y que vienen limpios, no solamente energéticamente, físicamente, sino también energéticamente, que no vienen a un lugar como Myanmar, por ejemplo, o muchos otros, lamentablemente, en el mundo, que se parecen a la situación. Entonces, creáis este sistema del Yo soy Gaia, ¿no? Así es. Y que, además de buscar minerales con esta pureza, o en el sentido más amplio de la palabra, algunas cositas más, ¿no? ¿Hay en ese trabajo? Claro, por supuesto. Cuando tienes a una experta como colega, colaborando contigo, que además habla el mismo idioma que tú, pues entraron en juego muchas ideas. Entró esta clasificación de Miranda Gray en su libro Luna Roja de Arquetipos Femeninos, durante nuestro ciclo menstrual, donde tenemos la doncella, la madre, la hechicera, la anciana sabia, y empezamos a buscar cristales que pudiesen apoyar a una mujer que quisiera trabajar en algún arquetipo en particular. Tenemos esos arquetipos en ocasiones, para algunas mujeres son un poco más difíciles algún arquetipo que otro de gestionar en su vida cotidiana. Entonces, empezamos a buscar cristales que pudiesen apoyar y bueno, después de que revisar cientos literalmente de proveedores de todo el mundo, encontramos algunos que hablaban igual del mismo idioma que nosotros. Y nos decidimos, además, en complementar, aprovechar el hecho que yo estoy en Reino Unido, donde tenemos, existe una tradición muy grande de pozos sagrados, de las culturas misiáticas celtas y anglosajonas. Entonces, nuestros cristales vienen con un baño especial del pozo de Avalon en Glastonbury, que está tradicionalmente, milenariamente asociado con la diosa. Además de que viviendo en Irlanda, tenemos a la diosa Celta Brigitte o la Santa Brígida, también se le conoce. Entonces, nuestros cristales vienen con un baño de esto. ¿Por qué? Porque queremos precisamente, el 99% de las mujeres que viene a mi taller me dice, es que no me siento femenina, no sé qué es eso, quiero descubrir nuevamente, quiero saber. Entonces, para mí, el baño en estas aguas es una herramienta más para apoyar a la mujer que quiere trabajar este tema, ¿no? Bueno, y me consta también que tenéis algún tipo de comunicación con los huevos, ¿no? Sí, es increíble. Es que es inevitable, Mercé, en realidad. La pregunta es, ¿por qué un huevo y por qué un cristal? ¿Cuál es la conexión entre un cristal y los ancestros? Y bueno, no hace falta pensarlo demasiado para ver la conexión muy clara. Un cristal viene del centro de la Tierra. Y un cristal es la materialización de siglos, de degradación de mucho material orgánico, incluyendo personas, plantas, animales, concentrados ahí. Entonces, cada mineral viene con una cantidad enorme de información que nos puede traer a nosotras y empezar a mover esa energía ancestral. Entonces, sí, es un trabajo muy poderoso el que se hace con esto. Me encanta, me encanta. ¿Qué más quería preguntarte? Que no nos olvidemos. Sí, un poco saber, más o menos nos has explicado de dónde vienes, tu formación, cómo trabajáis los huevos, las dos, las co-creadoras de Yo soy Gaia. Pero a lo mejor algunas mujeres quieren saber qué trabajas en los talleres, qué se trabaja en el taller. Porque claro, es un residencial, son dos días, vamos a estar ahí dos días enteros, ¿no? Sí, y a veces no es suficiente, la verdad. Bueno, no todos mis talleres son residenciales. Cada vez que puedo, procuro que sea un residencial porque la energía que se crea en cada círculo, cada grupo de mujeres que nos reunimos, es como mantenerla en un resguardo especial durante dos días cuando lo haces de forma residencial. Pero no todos mis talleres son residenciales, no siempre se puede hacer esto. Y sí, es una pregunta común porque cuando tú miras la descripción del taller, es un taller muy parecido a muchos más. Las prácticas taoístas que comparto, como la respiración ovárica, los sonidos curativos y todo esto, las meditaciones tradicionales taoístas son de rigor, ¿por qué? Porque una cosa es comprar un huevo de calidad, que no es tan fácil, pero puedes encontrarlo. Pero después, ¿qué hago con él? Además de usarlo de forma interna, insertarlo, muchas mujeres dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con él? Pues precisamente ahí es donde entran mayoritariamente técnicas taoístas, pero no son todas taoístas las que se comparten en el taller. Lo que sucede es que como tenemos el enfoque transgeneracional, trabajo con ancestros, de pronto estamos haciendo alguna práctica, alguna meditación y empieza a brotar información, necesidades de las mujeres, no sé cómo decirlo. Los ancestros vienen y piden trabajo con alguien a través de ti, entonces se atiende eso. ¿Y qué pasa en un taller que muchas veces eso sobrepasa los contenidos? Entonces ha habido ocasiones donde tengo que completar los contenidos después por internet, de forma virtual, porque este trabajo de los ancestros va por allá, va por encima, no sobrepasa. Y mi intención con este trabajo es atender lo que se requiere. Si una necesidad, una inquietud brota durante el trabajo en el taller, es porque requiere atención en ese momento. Y el hecho de que estén X mujeres en ese círculo y no otras, es porque también entre esas mujeres que se han reunido en esa ocasión, existen temas en común que necesitan todas trabajar. Entonces de pronto llega una mujer con un tema o le brota algo, y el 99% de las veces todas las mujeres están también conectadas con eso. No es casualidad que las chicas que vienen a un taller estén así, sin saberlo. Entonces, ¿qué vemos en el taller? Pues vemos un montón de prácticas taoístas y otras para hacer cosas distintas con el huevo, además de usarlo internamente, poder aprovecharlo. Pero también hacemos lo que brote, lo que surge en ese momento, lo que se necesita, se atiende. Claro, o sea, veo que hay una parte muy importante de intuición, ¿no? Sí, y bueno, es que en realidad una de las cosas hermosas del trabajo del huevo es precisamente eso. El cristal entra en tu cuerpo con una energía, tú tienes la propia, empieza a mover emociones, empieza a trabajar desde el aspecto físico hasta el aspecto emocional, y empieza a haber una sensibilización. Entonces, todo empieza a moverse, todo empieza a cambiar. Tengo muchas mujeres que recientemente me compartieron algo muy simpático. En México se encontraron precisamente en la iniciación de Miranda de Moon Mother, dos participantes de mi taller del año pasado, que hicieron, después de probar la bendición de Utero conmigo, que se animaron a convertirse en Moon Mother. Y se han encontrado en el taller de Miranda recientemente, y me compartían que decía una a la otra, y bueno, ¿cómo te ha ido después del taller de Mayela? Dicía, bueno, pues bien, ¿sabes? No ha habido gran cosa, todo bien. Y tú, pues no, tampoco ha habido gran cosa, cambié de casa, dejé al marido, tengo un trabajo nuevo, pero no ha cambiado nada. Pero no ha cambiado nada, ¿no? Dice, de pronto voltearon a ver si se han carcajeado. Este trabajo es muy profundo. Y es, sin embargo, al mismo tiempo, que da lo que necesitas. Tengo mujeres que compran su cristal porque les interesa simplemente trabajar piso pélvico después de, no sé, tres partos vaginales. Quieren recuperar esa tonicidad y el taller es perfecto para ellas. De ahí no pasa. Pero está perfecto porque reciben lo que necesitan. Pero hay mujeres que llegan y literalmente les cambia la vida. ¿Y por qué les cambia la vida? Porque empiezan a voltear a verse. Porque empiezan a sentirse. Porque empiezan a conectarse con su cuerpo, de una forma que antes no lo habían hecho. Y no es el chiste de mi taller como tal. Para mí el taller es el inicio. No es el fin. Cuando mi taller termina, no es el fin. Es más bien el inicio de un proceso hermosísimo. Por eso mi insistencia en el seguimiento. Porque yo sé que el último día es el principio para cada mujer de su camino. Por eso mi insistencia a continuar el contacto con cada una. Por si requieren apoyo. Algunas lo necesitan, lo piden. Otras no. Pero lo que me queda claro es que es el inicio de un proceso en el cual cada mujer tomará lo que necesita y su vida cambiará o no dependiendo lo que esté lista y lo que requiera para su bien mayor. O sea que después del taller tú estás ahí apoyando el trabajo, ¿no? Pues mira, sí, es una parte para mí esencial, especialmente por experiencia. No hay nada que yo comparta que no haya experimentado en mí misma primero. Y lo que me queda muy claro es que el trabajo con los huevos, Johnny, es como un adiexpress al destape de muchas cosas. Muchas cosas son agradables por ponerles una etiqueta, como por ejemplo la sensibilización de tu cuerpo, empiezas a tener más, disfrutar más de tu vida sexual. Entonces eso nadie se queja, nadie viene a buscarme. Mayela, ¿qué hago? Tengo cuatro orgasmos más al día que antes, ¿qué hago ahora? No, no vienen a buscarme para eso. Pero a veces, obviamente, lo que se mueve son emociones estancadas desde hace mucho tiempo, donde la mujer se siente un poco con necesidad de apoyo. Entonces tenemos un grupo virtual en Facebook, muy numeroso, donde comparto testimonios y cosas, porque sé que hay mujeres que no, simplemente con leer los comentarios que hacen otras mujeres de sus experiencias, de sus vivencias, están sintonizándose, están también trabajando ellas. Y es por ese medio que me contactan y cuando hay algo que se requiere, pues hay que atenderlo igual, ¿no? Entonces es una forma de mantener ese contacto. Y luego te quería comentar también, por si a alguien se le puede ocurrir esta pregunta, es, ¿va dirigido a algún tipo de mujeres en concreto, por un lado? Y luego, por otro lado, ¿está contraindicado si alguna mujer, no sé, me imagino yo, puede ser que haya tenido células cancerígenas o candidiasis o miomas, ¿está contraindicado o no? ¿O realmente puede asistir? Sí, es una pregunta que también a mí me hacen. La edad es irrelevante. En realidad, la única, el único límite de edad es si la mujer ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Aunque sé de maestras taoístas que han tenido alumnas que nunca han tenido relaciones sexuales y empiezan su trabajo con los huevos yoni. ¿Por qué? Porque la virginidad también es un tema complejo. Pero bueno, si tienes útero está bien, si no tienes útero también está bien. Lo único limitante es, por ejemplo, a ver si estás embarazada, no se usa. Existe una manera de trabajarlo durante el embarazo, pero tiene que ser con seguimiento muy cercano de una persona que sabe lo que está haciendo. Entonces, nunca me gusta hablar demasiado. Para mí es el embarazo no se usa. Si tienes miomas, si tienes tumores, si tienes infecciones frecuentes, vaginales, candidiasis, todo este tipo de cosas. Yo desde que uso el huevo no he tenido una sola infección vaginal, por ejemplo. Entonces, quien es resequedad, la lubricación va a empezar. La práctica es hermosa porque promueve toda esa supulencia que vuelva a fluir todo esto que está. Pero lo hace dándote la información. Absolutamente todo, todos nuestros problemas ginecológicos, nuestras disfunciones en esta zona del cuerpo, nos están diciendo algo. Entonces, todo esto se empieza a mover. Para todas. Bueno, la otra contraindicación que ahora se me ocurre es las chicas que utilizan el dispositivo intrauterino como método para anticoncepción. Porque obviamente el trabajo profundo con el huevo puede mover el aparato y ocasionar un problema. Pero, fuera de eso, casi no hay límites. Pues yo creo que no tengo más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que estoy muy emocionada de ir a España por vez primera. Sé que la obsidiana es un cristal muy popular en España. Yo tengo mi propia opinión respecto a la obsidiana que con gusto algún otro día compartiré contigo, pero por lo pronto te puedo decir que definitivamente para mí no es un cristal para principiantes. No es un cristal que yo pueda compartir sin acompañamiento muy cercano de la mujer por el tipo de energía que trabaja la obsidiana. Estoy muy contenta para traerles algo nuevo, algo que una persona que jamás ha usado un huevo y yo ni puede tomar sin ningún problema. Y bueno, invitarlas también a México y a Colombia en el verano. Voy a estar por ahí también. Para todas las chicas que se animen. Aquí también estamos muy emocionadas de tenerte por primera vez. Estaremos en un lugar de lujo, prácticamente un paraíso, en Cruillas, muy bien acogidos, en el Espai de la Armonía, que llevan Oscar y Carmen con muchísimo amor. Verás que también es un lugar que parece que también le caigan las aguas de Avalon allí. No, ustedes tienen sus propias. Cada parte del mundo tiene sus aguas especiales. Ellos suelen beber siempre agua de manantial. Hay uno cerca y en verano que no cae tanta agua, porque en esta zona del Mediterráneo, en verano ya sabes que hay mucha sequía, pues ya hay otra fuente. Y bueno, decirte que eso, que estamos con muchas ganas, que va a ser un trabajo muy bonito en el Amburdá, que es una zona muy particular, con una energía... Yo creo que los ancestros que hay aquí son gente muy potente, muy fuerte, porque aquí soplamiento que cuando viene tiene fama de que vuelve loca la gente. Y nada, y eso, también con muchas ganas de que llegues ya. Pues bueno, ya estarán mis ancestros visitando a los ancestros de Cruillas y de Tirona, con mucho amor a que se conozcan y empecemos a trabajar juntos, con mucho gusto. Y cualquier otra cosa, están todos los e-mails y formas de contacto en la página www, o que le dicen ustedes www en España. www.corazondeluna.com Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Mercé. Y nos vemos en menos de 10 días. En nada, ya estamos juntas aquí en Cruillas. Te mando un beso muy grande y nos vemos juntos. Igualmente. Muchas gracias, Mayela. Un beso, bye. Hasta prontito.